¿Estás lista? Dame un momentito ¿Un momentito? Dame un momentito Rendezvous And when she'd find a one She'd take a bright and dark Late night Rendezvous Right where all her dreams Went to rest in peace Después de la noche me encanta Cuidado de mi corazón Can you love me after dark? Me encanta esta noche Baby we can skip the far play You search through your habits your way Baby you're my one and only Never gonna leave you lonely Y yo Que usted nunca estaba solo Le prometo siempre dale amor Protegele su corazón Le prometo dale amor Protegele su corazón He said love ain't the eagle He said I wanna see you No She should've never believed She should've never believed Me sigue con el mismo cuento Siempre, siempre Cuento 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 tu tiempo Entra ahí Y eso es lo que tienes que hacer Eso es todo Todo el tiempo que tengo Todo lo que he pasado Come on Madre No do this No hay nada Come on Please Just go in there Vete ahí Por favor Que ya se van a ir Con esa labia casi me lo creo Tu sabes que yo te quiero Por favor ahorita necesitamos este dinero Y yo se van a ir Por favor But I won't be your word if you Oh Oh Oh